¿Qué es el buscador académico? Hola, en esta actividad os hablaremos sobre buscadores específicos. Los buscadores específicos son aquellos creados para una función en concreto. En nuestro caso os hablaremos de buscadores académicos, para que nos ayuden en nuestra labor diaria en clase. Entre ellos tenemos ejemplos como Google Académico, el School of Google, el buscador académico de Microsoft o el apartado educacional de YouTube. Google Académico es un buscador específico creado para el mundo académico. Los resultados que nos trae este buscador suelen ser en general documentación, proyectos, tesis... en general documentación válida para nuestro trabajo en clase. Para entrar a dicho buscador pondremos en Google Académico y en el primer resultado que nos dé, Google Académico, ahí nos aparece ya la página de inicio de dicho buscador. Imaginaros que quiero buscar, por ejemplo, lenguajes de programación. Entonces lo que me va a buscar es, me va a dar unos resultados de la búsqueda de lenguajes de programación. Libros, documento PDF, tesis o lo que sea. Entonces veo que los resultados pueden ser, por ejemplo, el primer resultado es un lenguaje de programación, es un PDF. El segundo es un libro, seguramente que sea una reseña de un libro, no es el libro en sí. El tercero tampoco es un documento que se puede descargar. Y después tengo más documentos aquí, más PDFs que puedo descargar. Si quiero ajustar un poco más los resultados, si quiero que me dé, por ejemplo, resultados o que me haga búsquedas desde el año 2016, pues aquí tengo la dicha opción. Si quiero que me dé resultados desde el año 2012, aquí tengo la opción. Más opciones. Por ejemplo, si clico en esta opción, aquí me aparece, bueno, yo había puesto el lenguaje de programación con la frase exacta en este cuadro de texto, en este cuadro de entrada. Podría ponerlo aquí arriba, darle a buscar, y me va a mostrar todos los resultados en los que aparezca tanto lenguajes de programación, pero que no tengan que aparecer todo seguido. Después, si por ejemplo, quiero que lenguajes de programación, pues me aparezca Pascal, lenguaje de programación Pascal, pues le añado una clave. Y me va a dar resultados de aquellos libros de lenguajes de programación en los que aparezca, por ejemplo, el lenguaje de programación Pascal. También tengo la opción de, por ejemplo, intentar encontrar libros creados por autor. Por ejemplo, yo se va, no a cazar, le doy, y me va a encontrar todos aquellos libros que ha publicado este autor. Otro recurso interesante para buscar información en Internet es el canal de educación sobre educación que tiene YouTube. Ahí la información que encontremos estará en formato de vídeo. Para entrar a dicho canal, pondremos en el buscador YouTube Edu, y la primera entrada que nos devuelve la búsqueda, entramos, y nos aparecerá el canal mencionado. Si os fijáis, en esta página de inicio, me aparecen diversas listas de reproducción, por ejemplo, la primera aquí nos aparece de ciencias físico-matemáticas, la segunda, ciencias naturales, la tercera, tutoriales sobre guitarra, Humanidades y Ciencias Sociales, y así me aparecen unas seis listas de distribución. No son todas las que tiene el canal. Si quisiéramos ver todas las listas de reproducción, le daremos a esta opción, en listas de reproducción, y ahora sí nos aparecerán, por ejemplo, todas las categorías, todas las listas de reproducción. Por ejemplo, matemáticas y álgebra para bachillerato, tecnología, inglés, si llevo el curso para abajo, química, educación para la vida. Tenemos un montón de listas de reproducción. Además, en este mismo canal, podemos encontrar aquí a la derecha, nos da una relación de enlaces con otros canales de YouTube para educación. Por ejemplo, aquí tenéis la opción de Khan Academy. Para encontrar información en este canal, lo que haré es, me sitúo en la parte de la lupa que aparece en la página de inicio, e imaginaos que quiero encontrar información sobre inglés, o videotutoriales, o vídeos sobre inglés, pongo inglés, y me aparece una lista de reproducción llamada inglés, con 1977 vídeos. Clico ahí, y me aparece un vídeo sobre inglés. Y así, en esta lista de reproducción, tenemos varios vídeos para aprender inglés. Creo que es un recurso bastante interesante para utilizarlo en clase. ¡Gracias!